¿Qué ha emergido una clase media? Ha emergido una clase media, alrededor de 400 millones de personas, que hace 20 años no estaban en esa condición, salvo unos pocos. Esa clase media constituye un desafío en muchos sentidos, desde luego, para las autoridades chinas, en educación, en nuevas demandas de desarrollo, en urbanización, también en medios al alcance como automóviles, bienes en general, lo que la clase media urbana en cualquier lugar del mundo está demandando. Para nosotros en Chile significa que esa nueva clase media constituye un espacio de consumidores que miran los productos de calidad. Y si algo podemos constatar es que a Chile se le mira, respecto del vino, de las frutas y de otros bienes que podemos desarrollar, es por la calidad. Nuestra relación, por ejemplo, con el vino es porque tenemos la mejor vinculación precio-calidad en lo que estamos ofertando allá en China. Pero es más que eso, tenemos que entender la clase media en un sentido muy significativo, no solo del presente, sino también del futuro de la clase media. El año 2020 estamos hablando de 600 millones de ciudadanos chinos que estarán en los segmentos de clase media, con demandas respecto de calidad, algunos sectores dentro de ella respecto de lujo, respecto de nuevos consumos, entre los cuales los nuevos consumos que creo que hay que vincular y hacer un programa muy profundo, es el turismo. Chile puede decir, yo tengo el desierto más seco del mundo, yo tengo el cielo más transparente para ver el universo que usted no podrá ver desde China ni de ninguna otra parte como lo puede ver desde el norte de Chile. Nosotros tenemos la selva húmeda fría, la única que queda en el mundo porque la que había en Europa desapareció, está en Chile. Cuando uno menciona cosas como esa, el ciudadano chino abre los ojos. Ese ciudadano chino es de la clase media, el que está buscando precisamente una inserción cosmopolita. Por ahí yo creo que tenemos un dato muy significativo. Y por supuesto será esa clase media también, con muchos profesionales formados fuera de China, la que también estará en el proceso político-social trayendo novedades para un país que quiere evolucionar sin crisis, pero evolucionar permanentemente. Lo que ocurre en China es un fenómeno tal vez derivado de la propia enfermedad que sufre. China hoy es el país más contaminado, uno de los más contaminados en el mundo. Sus ríos están afectados, su aire en gran medida en varias ciudades se ve muy contaminado. Eso lo sabe, su gente lo vive. Pero esa gente está presionando al sistema precisamente para decirle queremos soluciones. ¿Y qué está surgiendo? Está surgiendo una economía verde en China. Tal vez por ser el país más contaminado, es el que trae más soluciones tecnológicas a la vuelta de la esquina. Hemos visitado el parque Chongming, cerca de Shanghai. Estamos hablando de una isla que se formó por el fluviar del río. Este río, es cierto, que arrastraba barro, piedra... Bueno, se formó una isla con los siglos. Esa isla tiene 80 kilómetros de largo, 30 de ancho, a la salida del río Yangtze. Allí se ha creado un complejo de totalidad de soluciones verdes. La basura, el agua, los tratamientos de vinculación orgánico, en todo sentido. Genéticamente se rescataron los árboles que milenariamente habían allí para volverlos a plantar después de un largo proceso en los laboratorios pertinentes. El taoísmo, Lao Tse, en definitiva, dijo que el equilibrio estaba en la vinculación, en la vinculación cotidiana del ser humano y la naturaleza. De tal modo que lo que se está rescatando es aquello que se contaminó por el efecto del desarrollo acelerado, pero que está en la historia milenaria de China. Yo diría que la novedad de la industria cultural está en los siguientes temas. El último comité central del Partido Comunista, que fue en octubre, recién pasado, y que digamos que es el último premio al Congreso que el Partido Comunista de China tendrá en octubre de 2012, donde se elegirán las nuevas autoridades, pero donde también se hará la orientación, la tendencia hacia donde tiene que ir el país. Para sorpresa de muchos, colocó el tema de la industria cultural. Esto es, así como hemos tenido un desarrollo en la economía, dijeron sus líderes, dijo el vicepresidente Xi Jinping, que será seguramente el futuro presidente en China. Así como hemos tenido desarrollo económico, debemos también tener un desarrollo cultural que haga una fuerza, una capacidad de proyección de los valores chinos al mundo y también de que nosotros podamos entender al mundo mucho más de lo que lo entendemos hoy día. Seis, una propuesta de diálogo cultural. Y cuando dicen industria cultural, están hablando de hacer cine, de hacer cosas en televisión, de hacer música, de hacer discos, de hacer tantos otros productos que hoy día desde la plataforma de imagen y sonido son posibles de realizar. ¡Suscríbete!